Con un marcador de 8 a 0, así quedó el compromiso entre el Zapriza Fútbol Femenino y el Subasport. Esta se convirtió en la mayor goleada de la jornada 6 y donde la generaleña suma en su segunda derrota consecutiva. Y es que los malos resultados de los últimos dos encuentros no son nada favorables para el conjunto femenino de la zona sur. Esto porque también perdieron por goleada en la jornada 5, 1 a 7 contra la Juelense. Con esto pasó de estar en la posición 3 a la 5 en la tabla general con 9 puntos. El cuadro arrancó bien el torneo. Sin embargo, sus dos últimos partidos no han dejado bien parado en cuanto a goles y fallas en su portería. El próximo partido será este domingo cuando reciban en el Reducto Generaleño a su similar de Herediano. Las chicas del Subasport esperan limpiarse la cara, pasar la página y lograr los 3 puntos.